Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a este canal llamado Escritos de Viajes donde estoy compartiendo mucha información sobre la vida de estudiante y trabajadora acá en Irlanda Mi nombre es Alejandro y estoy haciendo este video desde Limerick Estoy en este vecindario llamado Garrión He estado acá viviendo casi un año y la experiencia ha sido súper buena en términos de costo o calidad Este no es uno de los mejores barrios que acá puede encontrar en la ciudad Sin embargo anda bastante bien para poder tener una buena estudia en esta ciudad En el capítulo de hoy, en el día de hoy, quiero que hablemos sobre el tópico de los costos y el ingreso acá en Irlanda y si los ingresos son suficientes para poder llevar la vida acá de estudiante y trabajador Este año 2024 el salario mínimo acá en Irlanda es de 12,70 euros el valor hora Uno como estudiante puede trabajar 20 horas, pero como dije en un video anterior todo el mundo la verdad que trabaja más de 20 horas, pero este cálculo lo haremos con las 20 horas formales que se pueden trabajar Por lo tanto, tenemos que 20 horas semanales por 12.70 que es el valor de hora sueldo mínimo Nos dan 254 euros Menos uno tiene que pagar un impuesto Ahora con este valor hora, con esta cantidad El impuesto en este caso es bastante bajo, si tenemos que el monto fue de 254 euros Menos, yo creo que unos 20 euros son los impuestos que tiene que pagar uno por este monto Te dan 234 euros Ahora, esto por 4 para hacerlo mensual Da el monto líquido de 936 euros Este va a ser el ingreso mensual que vamos a obtener trabajando 20 horas Como estudiante a 12.70 euros valor hora Ok, a esto le vamos a restar el costo fijo Costo fijo de la estadía Como por ejemplo el arriendo El arriendo acá en esta ciudad, en Limerick, te puede costar yo creo que en promedio unos 500 euros Por la experiencia que yo he visto y toda la situación como la veo actualmente durante este año Entonces 936 euros menos 500 436 euros También tenemos que descontar el teléfono prepago Actualmente, por ejemplo con la compañía Tri Uno puede pagar 20 euros para tener internet ilimitado Y también llamadas No recuerdo exactamente los minutos de llamada Pero también puedes tener minutos de llamada Entonces menos 20 euros, que es lo que cuesta el prepago mensual Quedan 416 euros Yo creo que también el gasto en el supermercado Puede ser alrededor de 150 euros Eso es lo que gasto yo en promedio Ok, claro, mensual Entonces menos 150 euros Da el monto de 266 euros También, otro costo que puede ser Yo ando acá en bicicleta para todos lados Pero si uno va a andar en bus, por ejemplo El bus con la tarjeta estudiante Cada trayecto vale 0.65 euros Imaginemos que vamos a gastar unos 15 euros Ok Da el valor de 251 euros como saldo Descontando todos los costos fijos que acabo de nombrar Por lo tanto, bajo esta mirada El ingreso da para poder uno sustentar la estadía Este dinero de 251 euros sirve para poder obviamente viajar, tomar su chelita, ir a distintos lados, etc. Y uno ya lo puede manejar, ¿cierto? Porque es un costo variable Entonces daría el ingreso para poder tener una vida acá A solventarla este día mientras uno estudia y trabaja en esta ciudad, en Limerick, acá en Irlanda Como he contado varias veces La gente trabaja, nosotros trabajamos más de 20 horas Ok, por lo tanto, esta cifra puede ser mayor Y lo vamos a hacer con el caso de trabajar, por ejemplo, 28 horas Yo he visto más o menos que eso la gente trabaja Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando como 30, 28 más o menos Yo ahora ya puedo trabajar full time Pero he visto que también mis amigos que están estudiando inglés Tienen más o menos esa cantidad de horas Entonces, tenemos 28 horas por 12.70 Valor hora Nos da 355 euros Ok, menos el impuesto Acá el impuesto va a ser un poco mayor Porque el ingreso fue mayor también Entonces, yo creo que acá en este caso con 355 El impuesto va a ser de unos 40 euros Ok Tenemos 315 euros Esto por 4 Un punto importante es que acá el pago es semanal Por ejemplo, a mí me pagan todos los jueves Es semanal Funciona bastante bien Es distinto al método que nosotros tenemos en la mayoría de los países En Chile, por ejemplo, el pago es mensual Y esto por 4, 315 por 4, para hacerlo mensual Da 1262 euros 1262 A esto obviamente hay que restarle los costos fijos que ya mencionamos De 500 En vivienda Menos 20 del teléfono Menos 150 en comida Y menos 15 en transporte Y ahora con esa situación Nos da de 500 Bueno, yo no creo que se vea Pero lo mostro igual para ver que estoy haciendo el cálculo Realmente Nos da 577 euros Ese monto nos sirve para poder hacer lo que nosotros queramos Viajar Tomar chela las veces que queramos Comer rico por acá Viajar dentro del país o fuera del país Etcétera La verdad que es un monto Que sirve bastante Incluso para poder ahorrar Y también invertir en el próximo curso de inglés Que uno puede tomar acá Porque generalmente los cursos de inglés El segundo, el tercer curso Son mucho más baratos los valores Uno puede pillar una promoción Y lo puede separar Con una cantidad de dinero Y después ya puede pagar el saldo Y se financia exactamente Con el dinero que podemos generar acá Lo encuentro súper bueno Bien, así que Esa es en términos generales El costo de vida Que nosotros podemos tener Bajo dos situaciones Yo diría que La estrictamente Con 20 horas Y la que Puede ser también Con unas 28 horas Y de ahí para más También En cierta fecha Uno puede trabajar bastante más ¿Ok? Esa es la información Con respecto a los costos Que me lo han preguntado bastante Esto Esta situación Que yo acabo de explicar Es con los costos de acá De Limerick De la ciudad de Limerick Si uno va por ejemplo a Dublín Los costos de teléfono De comida De transporte Más o menos son similares ¿Ok? Pero el arriendo Es mucho más Es mucho más caro Allá un arriendo Te puede costar unos 800, 750 euros Más o menos Como costo fijo Una cosa además Que hay que tener Bien presente Es que uno También haga De pagar un Mes de garantía Por lo tanto Si nuestro arriendo Vale 500 euros Nosotros vamos a tener Que pagar 500 más Por el mes de garantía Bueno amigos Ese fue el resumen En términos de costos Y el gasto Y el ingreso Y como uno puede Solventarla este día Mientras uno estudia Inglés en este país Con respecto a la situación Que yo vivo acá En Limerick Como les comenté El arriendo Es lo que más varía Depende de la ciudad ¿Cierto? Como en todos los lugares En toda la ciudad Más grande del mundo El arriendo es más caro Acá esta ciudad Más pequeña Un poquito más barato Entonces el arriendo Bueno amigos Espero que esta información Haya sido de mucha utilidad Yo actualmente estoy trabajando Con muchas escuelas Inglés del país Así que cualquier duda Acá estoy presente Para poder ofrecerle Una buena asesoría Y también buenos valores Porque tengo muchas ofertas Y tengo ofertas Sobre las ofertas Así que cualquier cosa Me contactan Y yo encantado Les doy toda la información Con mucha veracidad Bien amigos No olvides también Suscribirte a este canal Donde estoy compartiendo Mucha información Y también quiero Desarrollar otro tipo De tópico Que me interesa compartir Como latinoamericano Y la visión que uno tiene Al vivir acá en Europa Y toda la experiencia Que significa todo esto Me despido ya Está un poco helado Pero soportable Estamos ya entrando En la primavera Por lo tanto El día ya se empieza a alargar Son las 6 de la tarde Y ya Aún hay luz Aunque nublado Como el clima Acá en Irlanda Hay un poco de luz Bien amigos No olvides suscribirte Y nos vemos ya En un próximo video Adiós Adiós